Y para seguir gozando, Superbanda R y A La Superbanda R conquistando corazones Devuélveme el anillo que yo te regalé Y hasta dónde ves usarlo, lo nuestro terminó Ya tienes otro amor, y eso no puede ser Que los que hacen tu mano, el anillo que te di Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Que rápido buscaste, quien te replace a mí Que en cambio solo vivo con mi amigo ajingol Que rápido buscaste, quien te replace a mí Tan solo vivo con mi amigo ajingol Siente el poder musical, la Superbanda R Recuerda del anillo que yo te regalé Y hasta dónde ves usarlo, lo nuestro terminó Ya tienes otro amor, y eso no puede ser Que los que hacen tu mano, el anillo que te di Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor 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 Música Música